Ya sabemos que el gráfico semanal es el que mejor nos dice dónde estamos y hacia dónde podemos ir. Pues bien, la semana pasada el euro dólar perforaba la base, la parte inferior de una potencial figura en forma de cuña, al mismo tiempo que perforaba el soporte horizontal que presentaba en la zona de los 1,36-1,70, los mínimos de abril. Además, perforó también a la baja la clavicular de una potencial formación en doble techo. Es cierto que en el muy corto plazo no podemos descartar un rebote hacia niveles cercanos a los 1,36-1,70 y por encima a los aproximadamente 1,37-1,37-1,20. Pero es cierto que a día de hoy cualquier rebote hacia dicho nivel de resistencia debería ser interpretado como un simple pullback hacia los nuevos niveles de resistencia ante soporte. Lo cierto es que ahora mismo parece más probable que a lo largo de las próximas semanas nos decantemos por una corrección hacia niveles cercanos a los mínimos de febrero en los 1,34-1,75 que a buscar niveles cercanos a los 1,38. Gracias. 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 Gracias.